Cuba Información Bueno, pues este programa de Cuba Información se emite precisamente el 1 de mayo, que es una fecha emblemática para los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo, pero yo diría que sobre todo para los de Cuba, porque si hay un lugar en el mundo donde los desfiles, las concentraciones, las manifestaciones, alcanzan una envergadura, yo diría simbólica, esa es Cuba, sobre todo las manifestaciones de La Habana, pero también de otras ciudades del país. 1.600 dirigentes sindicales y de movimientos de solidaridad de 68 países están participando en el 1 de mayo, concretamente, de La Habana, y varias brigadas solidarias por el 1 de mayo están durante estos días, brigadas de 20 países del mundo están en estos días junto al ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, trabajando codo a codo con trabajadores, con trabajadoras de la isla. Bueno, pues, ¿cómo se celebra el 1 de mayo? ¿Cómo se vive el 1 de mayo Mila en Cuba? Bueno, aunque lleváis unos años ya fuera del país, pero seguís viviéndolo, a veces en la distancia, otras veces allí, ¿no? Sí, aunque llevé muchos años ya fuera del país, pero, bueno, y no coincidiendo con estas fechas, pues el 1 de mayo es un día de, ¿cómo decir?, de celebración, de festividad, de todos los compañeros de los puestos de trabajo. Es un día donde nos concentramos en cada plaza o en cada punto de la ciudad, en las avenidas más anchas de cada ciudad. Yo, por ejemplo, que soy de Cienfuegos, ahí nos concentrábamos todos los de la empresa con nuestros lemas, con nuestras camisetas y, bueno, es un día de muchas fiestas, de mucha celebración, donde ahí compartimos unos con otros, los compañeros de trabajo junto con distintas empresas. Es un día que te encuentras con gente que lleva tiempo a veces que ni las ves, que ni las ves, pero es un punto de celebración muy bonito. Yo, desde que estoy aquí, bueno, mi 1 de mayo es en apoyo a dar visibilidad un poco a lo que es la, no sé, el 1 de mayo de Cuba o la vida de los cubanos en Cuba. Como tú ya sabes, que es el reparto del periódico de Cuba Información. Sí, porque hay que decir que Milagros es, precisamente, coordina el reparto en varias de las manifestaciones del 1 de mayo aquí en el país de Cuba. Es una forma de dar conocimiento a nuestra revolución. De otra cosa, bueno, aquí los compañeros que habrán coincidido con la brigada últimamente podrán informar un poquito más. ¿Para qué? Sí, precisamente, como explicaba la compañera Mila, en Cuba el 1 de mayo, el Día Internacional de la Cabeza Trabajadora del Mundo, tiene una gran relevancia, teniendo en cuenta, precisamente, cuando coge esa relevancia, es a partir del 1 de enero de 1959, cuando en la sociedad cubana un trabajador realmente sabe lo que es el valor de ser un obrero. Porque, bueno, sabíamos que antes de esta fecha realmente pocos podían tener la satisfacción de celebrar, ¿no?, el Día de la Cabeza Trabajadora. Entonces, ya a partir del 1 de enero del 59, cuando los cubanos ven realizados sus sueños, ven logrados sus sueños con ser un obrero, un campesino, un trabajador, un profesional. Y este día se celebra, se da el valor del Día del Trabajador, con todos sus derechos y sus deberes, es cuando verdaderamente los cubanos sienten deseos y ganas de celebrar el día 1 de mayo. Para nosotros el 1 de mayo, independientemente de que sea una fecha internacional, es como nuestra fecha nacional, igual que el 26 de julio. Pero también porque el 1 de mayo sirvió o sirve para los concursos, las competencias, para los galardones, para el mejor batallón, la mejor brigada. Entonces, eso se vive con un fervor... La emulación, como tú. Claro, un fervor a nivel ya nacional, entre empresas, ministerios, diferentes sectores, por alcanzar el galardón o el primero. Entonces, es algo que terminamos este 1 de mayo y ya estamos preparando para el próximo 1 de mayo. Es la fiesta, nuestra fiesta nacional, igual que cualquier otra fiesta que tenemos. Y realmente, yo pienso que uno de los países donde más se expone lo que es los derechos que ha alcanzado la clase obrera, precisamente, es en Cuba. hay muchos países que celebran el 1 de mayo, pero si vemos la prensa y vemos la historia de las celebraciones, Cuba cuenta entre los países que más festeja en el día 1 de mayo. Bueno, muchas personas pueden decir, claro, es un país socialista, es un país con un modelo económico socialista, ¿no? Pero bueno, yo no pienso que sea precisamente porque es un país socialista, pero también porque es el país donde los trabajadores han visto realizados sus sueños. y ven que la expectativa entre sus derechos y sus deberes se sienten cumplidos. Y pienso que qué mejor día para todo este festejo, ¿no? Solamente, por ejemplo, aquí el 1 de mayo es fiesta. Bueno, sabemos que es fiesta en cualquier país de estos capitalistas. Y bueno, es fiesta, es un día más de fiesta que cada cual lo coge para lo que tenga planificado, ¿no? Nosotros lo tenemos como que es un día de salir a encontrarnos, a recibir el galardón, a recibir el festejo, pero con toda la ilusión del mundo de lo que es verdaderamente la fiesta de la clase trabajadora. Bueno, si vemos la... hay que ver después de la celebración del 1 de mayo, los resúmenes que da la televisión, los medios de prensa de cómo se celebra el 1 de mayo en los países capitalistas, incluyo el Estado español, en la inmensa mayoría vemos reivindicaciones sociales, reivindicaciones de la clase trabajadora, también represión, cargas policiales, etcétera, en países que dicen, bueno, que tienen el modelo, el modelo que ellos quieren, o que los medios, los grandes medios, quieren que tenga Cuba, sin embargo, como bien tú estás señalando, Raquel, desde el 1 de enero de 1959, precisamente, cuando uno escucha en distintos, bueno, en distintos foros y también en aquellos periodistas que sirven a intereses externos a la política y a la realidad del pueblo cubano, pues, hablan, de cuando en Cuba va a haber un, porque en Cuba no pasa nada, un estallido, una primavera, como la primavera árabe, primavera que ha estado monitoreada y ha estado incentivada por las políticas de Occidente y en Cuba, pues, hay que decir, bueno, el primero de mayo es, los que quieran ver un estallido, ahí lo tienen, van a ver en Cuba un estallido de pueblo, un estallido de trabajadores, de intelectuales, de jóvenes, un estallido de festividad, un estallido de reafirmación revolucionaria, de reafirmación patriótica, y cuál es la reivindicación que podremos ver este primero de mayo, pues, la reivindicación de la liberación de los cinco, de la causa de los cinco euros cubanos, tres de ellos todavía secuestrados en cáncer a los Estados Unidos, esa va a ser una de las reivindicaciones que se podrán ver en este primero de mayo, y también el cumplimiento de los objetivos, de los 30 objetivos emanados del 20 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, donde también hay que tener en cuenta la importancia de este primero de mayo, donde se va a celebrar después de la aprobación de la política económica y social, ya la implementación de los lineamientos de la política económica y social de partir de la revolución, donde la clase obrera, la clase trabajadora cubana, campesina, intelectual y todo, tiene un papel absolutamente importante, decisivo en la implementación y desarrollo de la misma. Es decir, que va a ser un primero de mayo especial, y yo creo, como bien señaló el compañero Raúl, presidente de Cuba, hará temblar la tierra cubana y también los alrededores y también la tierra donde está el imperio más poderoso de la tierra, porque cuando vean este desfile el primero de mayo, entonces se darán cuenta que lejos de están, que lejos de están, pero a años luz, a una distancia sideral de los objetivos neocoloniales que tiene diseñado Estados Unidos para Cuba. Cuando vean la fuerza del pueblo cubano, cuando vean la fuerza de los trabajadores, la firmeza revolucionaria, el patriotismo y la combatividad en un mar de alegría, en un mar de festividades, de desborde de lo que es la cubanía, entonces dirán, Concho, aquí no necesariamente tendrán ya que rendir esa política criminal que durante tantos años han tratado tratado de doblegar la voluntad del pueblo cubano con todo tipo de agresiones, todo tipo de sanciones económicas. Y esto es un primero de mayo de reivindicación, sí, de reivindicación de la, de eso, hay tres cubanos héroes que están todavía secuestrados en bancarse en los Estados Unidos y también un apoyo a la revolución bolivariana, un apoyo al gobierno democrático que preside el compañero Nicolás Maduro y a la lucha de los pueblos como de tantas ocasiones, la lucha de los pueblos que están enfrascados en un cambio, un cambio del modelo, ese modelo que han impuesto y que tantas desigualdades, tanta hambre, tanta exclusión ha traído. Entonces, ese modelo con la fuerza del primero de mayo en Cuba, pues, está condenado a la derrota, no puede implantarse eso ni en Cuba ni en los países, en los pueblos que están luchando por su verdadera emancipación y liberación como el caso del pueblo bolivariano en Venezuela.